Para que se sientan como en su casa En el centro de la capital, en el corazón del comercio de Colombia se reciben miles de visitantes que llegan de todos los rincones del país con un delicioso café Hola a todos, muy buenos días, ya son las 4.30 de la mañana y nos encontramos en el popular madrugón del sector de San Victorino en Bogotá Este madrugón tiene una característica muy especial porque están entregando este delicioso café a todos los clientes que acompañan y fortalecen la industria textil del país Su objetivo principal, incentivar el comercio nacional Bueno, es muy importante porque estamos lanzando o fortaleciendo más bien una campaña que dice Colombiano Compra Colombiano El café es símbolo, el tinto es símbolo de productos de exportación de Colombia Porque la llegada de cientos de productos chinos al país ha afectado la economía y ventas de la industria textil en Colombia Queremos crear ese sentido de pertenencia de los mayoristas para que sigan comprando colombiano, para que sigan creyendo en el país para que se sigan fortaleciendo con las marcas nacionales y podamos reimpulsar la economía que se ha destacado un poco por esta situación Para nosotros los colombianos, comprar colombiano y apoyar a nuestros fabricantes representa orgullo, progreso e incremento en la economía del país ¡Gracias! ¡Gracias!